En el marco de los inicios de la Feria Internacional del Libro, la Universidad de Guadalajara entregó el título Doctor Honoris Causa al expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón. El exfuncionario colombiano participó y logró las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 2016, la FARC. Recibió con emoción y con inmensa gratitud el honor que me conceda la universidad y lo hago no solo en nombre propio, sino pensando en los millones de colombianos que le apostaron y le siguen apostando con valentía como hemos visto en los últimos días, a la paz y a la reconciliación. Dijo al recibir el título. Para Noticiel.mx, Jacques Pérez.